Creemos que es oportuno en este punto de la investigación poder informar cuáles son las pruebas, los elementos que hemos recabado hasta el día de la fecha. En primer lugar, nosotros actuamos por supuesto dentro del marco de objetividad conforme al rol que tenemos asignado como fiscales de investigación. En esta investigación interviene la Fuerza de Gendarmería Nacional que está trabajando constantemente a la par del Ministerio Público Fiscal, siendo que también interviene de manera constante y con sus peritos de parte, la madre del joven Franco Isorni. Nosotros hemos incorporado el informe de la autopsia recientemente, en fecha viernes 2 de octubre. La autopsia ha sido realizada por tres médicos del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, como así también ha tomado intervención en la autopsia y exhumación el perito de parte, que representa en este caso los intereses de la querella, los efectos de que pueda participar, pueda observar y controlar toda la pericia y la diligencia procesal. Las conclusiones de la autopsia refieren la existencia de dos lesiones, una lesión en la cervical, en las vértebras de la cervical, que han determinado la fractura, la muerte instantánea del joven Franco Isorni, como así también una lesión detrás de la oreja, siendo que la causa inmediata e instantánea de la muerte ha sido esta fractura cervical, indicando el Cuerpo Médico Forense que ambas lesiones se han producido conjuntamente a raíz de un mismo hecho que se indica como accidental. Asimismo, en cuanto a las circunstancias que han rodeado el fallecimiento de Franco Isorni, nosotros hemos recabado testimonios, entre los cuales se ha recabado la entrevista testimonial a un menor de edad de 13 años que vive en proximidades del lugar del hecho, de la rotonda de la avenida Lugones y Solís. El menor de 13 años ha prestado su declaración testimonial a través del dispositivo de Cámara GESEL. La Cámara GESEL es una forma de tomar un testimonio a través de una psicóloga en el cual ha participado la mamá de Franco Isorni con su abogado, quien asiste en su participación. El menor, en sus palabras, ha manifestado que vio que el joven que estaba a moto pasó unas lomaditas y se estrelló contra unas chapas que serían las chapas, estos guardas rayos, ¿no es cierto?, de la rotonda. Se trató de saber, se le preguntó si existía alguna persecución y no vio nada en este sentido. También es importante en relación al informe de la autopsia médico legal, voy a volver sobre ese punto para arreglar una sola cuestión, en todo el cuerpo de la víctima no se han detectado balas ni ningún impacto de arma de fuego. Asimismo, además de los testimonios, a la fecha contamos con las cámaras de seguridad, se están trabajando en las pericias en relación a las cámaras de seguridad de la rotonda, las cuales se encuentran programadas para captar, filmar eventos de manera alternativa. Además de ello, y sin perjuicio de la pericia que se está llevando en ese sentido para culminar el trabajo en relación a estas filmaciones, contamos con filmaciones con cámaras de zonas aledañas pertenecientes a particulares. Se trata de un lubricentro y de una distribuidora en donde hemos podido observar que circulaba, quien pierde la vida, Franco Isoni, circulaba en su motovehículo sin que hubiéramos podido arretir, no se ve que alguien circulara, digamos, por detrás de él. Hasta la fecha, el Ministerio Público Fiscal no ha recibido el aporte de un testimonio o de alguna otra pericia que nos indique indicios o nos aporten señales en otro sentido a lo que se ha observado de la Junta Médica y los testimonios recabados en cuanto al fallecimiento accidental. La causa, la investigación no está cerrada. Como he referido, nosotros estamos en medio del trabajo pericial en relación a las cámaras de seguridad. En este proceso tiene amplia participación la familia en todas las pericias. Han intervenido y están interviniendo los peritos de parte de la misma. Estamos trabajando con absoluta transparencia y apertura. Sin duda alguna, nosotros en la unidad fiscal entendemos y constantemente tratamos con víctimas que atraviesan dolores como en este caso la pérdida de un hijo, que sin duda es una enormidad. Quiero destacar que justamente por ese motivo el rol que nos compete a las fiscales en este caso es aclarar con toda la seriedad y a través de todas las pericias, todas las circunstancias y qué es lo que ha sucedido al respecto. Los testigos que ha puntualizado, que ha aportado la parte querellante también han declarado, esto es ante la fiscalía, con la doctora, conmigo y no han aportado elementos que pudieran al día de la fecha indicarnos como fiscales algunas otras circunstancias de las que hasta el momento nosotros tenemos expuestas con base en la prueba.